Comenzó la temporada de huracanes y nos toca hacer los preparativos necesarios para la seguridad de nuestras familias y comunidades. En los asuntos de energía, evalúe sus opciones de generadores eléctricos y combustible. Obtenga equipos que usen energía solar, tales como paneles, radios, cargadores, entre otros. Tenga cuidado con el almacenamiento de combustible. Busque un lugar ventilado y oscuro para guardar el envase y manténgalo sellado. No agite el recipiente con gasolina y tampoco utilice la técnica de aspirado para extraer la gasolina de su vehículo. Si todos hacemos un poco, la combinación de esfuerzos es masiva y los daños e impacto de estos fenómenos serán menores.